No colega, si no... Y bueno, la tronca como siempre, caminando. Me devuelve a estar Néstor, para ver esta porquería. Néstor lo felicitaría. Es Néstor, cuando veas esto, tenés que decir qué porquería, tenés que decirlo. Y Norma... Con la lengua afuera. ¿Ahora la lengua? ¡Eh, venguita! Estuvimos presentes aquí también. Esta es la zona más cercana a la costa de Uruguay. ... 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